Ya te olvidaste de aquel árbol que marcamos Grabamos los nombres de testigos de aquel árbol Todo en primavera de su sombra disfrutamos Llegó el invierno y su sombra olvidamos Frondoso árbol yo no te olvido porque mi nombre grabado está Pero aquella ingrata de su estampa se ha olvidado Frondoso árbol a los dos nos ha engañado Un frondoso árbol yo no te olvido Porque mi nombre grabado está Como aquella ingrata de su sombra se ha olvidado Frondoso árbol a los dos nos ha engañado Buena pieza, loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!